Nigeria niega el acuerdo de firma de DUACP, en LGBTQ. Rusia quiere clasificar el movimiento social LGBT internacional, como extremista. Star Wars, remake de Caballeros de la Old Republic, está muerta. La fecha de lanzamiento de Dragon's Dogma 2 es el 22 de marzo de 2024. Warner Bros. niega que Wonder Woman sea un juego de servicio, después de la lista de empleo. La primera vida al FLIFE está disponible de forma gratuita, hasta el 20 de noviembre. Más de 2.400 niños ucranianos han sido llevados a Bielorrusia, según un estudio de Yale. Las existencias soviéticas de Bulgaria y la gran industria de defensa pueden ser clave para el éxito de Ucrania. Karen Gillan, Hugh Bonneville protagonizará un nuevo drenaje de Cancel Culture de Stephen Moffat. Ride cancelado por Hallmark, después de una temporada. The Railway Man de Netflix fue seleccionado por la productora Aditya Chopra para ser la primera serie de YRF, revela el director. El debut en solitario de André 3000, New Blues And, evita el rap de estilo Outcast, para una sensación pacífica y fácil. Kanye West deja una nueva canción Vultures, primera canción desde que los crisis antisemitas arruinaron su carrera. Quemar Gaza ahora, nada menos, dice el subdirector de la legislatura de Israel. Israel aprueba la entrada diaria de combustible en Gaza después de la presión de los Estados Unidos. Las afirmaciones de investigación de BBC hay, casi 20,000 hombres han huido de Ucrania, para evitar ser reclutados. Las estimaciones del Reino Unido indican que Rusia ha perdido el 15% de su inventario de tanques en Ucrania. Zelensky dice que las entregas de armas de Occidente realmente se han ralentizado, desde la guerra de Israel Amas. IDF suspende al soldado que arrojó Granada a Cisjordania. El derecho de Israel a la defensa propia no debe ser cuestionada, dice el Solz de Alemania. Amas ha exigido a Israel dejar de volar drones sobre Gaza en negociaciones de rehenes, dicen las fuentes. Los grandes jugadores dejan de anunciar en la plataforma Musk X Apple, Disney y IBM para detener los anuncios en X, después de que Antisemitic Elon Musk tuit, y la Comisión de la Unión Europea aconseja a los servicios que dejen de anunciar en el X-Leon Scott y Elon Musk suspenda la publicidad en X, la Casa Blanca condena el respaldo aborrecible del antisemitismo de Elon Musk. El legislador alemán aboga por Bitcoin, para convertirse en una licitación legal. Ligera decriptominación masiva descubierta en el piso de la Corte Polaca, robando el poder. Solicitud de transparencia del sector de oro de la Corte Federal Suiza Christopher Taylor de Jamaica prohibió durante 30 meses por violación de la regla de dopaje. En Canadá, el ex-cayaquista olímpico Angus Mortimer prohibió el deporte, después de que Panel descubre que preparó a los adolescentes. El auto de carrera Mercedes Mercedes de Lewis Hamilton se vende por dólares 18.8 millones. La Unión Europea ataca a las nuevas reglas de ecocidio, para poner contaminadores en la cárcel. En India, Punjab ve más de 1.200 incendios agrícolas a pesar de la alerta roja. Advertencia. Irlanda apoyó mantener el glifosato de Bedkiller en el mercado durante otros 10 años en voto de la Unión Europea. Serie documental de Netflix de David Beckham, desencadena a Spike en los tiros de la Premier League desde Long Range. Chris Messina se une a Nicholas Holt en el jurado No. 2 pulgadas de Clint Eastwood. Sean Combs, casi liquidan su violación de la bomba, el día de la demanda de tráfico sexual después de la presentación. Un fanático de Taylor Swift muere, después de caer enfermo durante el concierto en Río de Janeiro. Robert Pattinson dice que una vez pasó seis meses durmiendo en un bote inflable en el piso porque no tenía otros muebles. La principal federación de ajedrez del mundo no permitirá que las mujeres transgénero compitan, hasta que los funcionarios acepten la prueba relevante. Un tercio de los periódicos de EU, a partir de 2005, se habrá ido para 2024. Herpes genital vinculado a la contracción cerebral acelerada. En Alemania, el condón reemplaza la píldora como los anticonceptivos número uno, según la encuesta de BZGA. Las muertes de sarampión en todo el mundo aumentaron un 40% el año pasado, dicen las agencias de salud. YouTube ahora permite monetizar los videos de lactancia materna. Los principales talibanes hablan en la comunidad YTI, la sociedad islámica turca, en Colonia. Los investigadores dicen que las 280 millones de bicicletas eléctricas y ciclomotor del mundo están reduciendo la demanda de petróleo mucho más que los automóviles eléctricos, dicen los investigadores. Bulgaria se negará a importar petróleo de Rusia en marzo. El proyecto solar de sitio único más grande del mundo se abre en Abu Dhabi. Pájaro como los dinosaurios, dormidos como pájaros modernos, revelaciones de nuevas fósiles. Se cree que el buitre australiano extinto ha perecido hace 50,000 años con la caída de la megafauna. Más del 90% de la dieta infantil es comida chatarra, informa un estudio. El dispositivo electrónico ingerible detecta la depresión respiratoria en los pacientes. Los tensioactivos a base de aceite vegetal, como los jabones, son adiubantes que mejoran la eficacia de los insecticidas neonicotinoides y pueden sesgar pruebas de susceptibilidad en mosquitos adultos. Síndrome de Down asociado con complicaciones respiratorias graves. Según se informa, los medicamentos baratos evitaban la migraña, así como los caros. Los clientes de Samsung y UK afectados, por una violación de datos de un año. Tu móvil le demandó, después de que el empleado robó imágenes desnudas del teléfono del cliente, durante el comercio. Animal del partido de Silicon Valley condenado por defraudar a los inversores, más de dólares 18 millones. Ahí generó carteles de películas con logotipos de Disney, obliga a Microsoft alterar Binimatch Creator. Unity 6 Engines lanzará en 2024, con expansión de herramientas de IA de origen responsable. La gente no puede acceder a su novio de IA, porque el servicio cayó, después de que el CEO encarceló por incendiar su apartamento. Una cumbre de reparaciones de Ghana, está de acuerdo en un fondo global, para compensar a los africanos por el comercio de esclavos. La Unión Europea acepta prohibir las exportaciones de plástico de residuos, a los países pobres. Malasia alerta, como culpaban los tigres de los asesinos malaya, por las muertes de cuatro en Kelantan. OPEP más pesa más recortes de producción de aceite, a medida que aumenta la ira sobre Gaza. El editor de poesía del New York Times renuncia, sobre la cobertura de Israel Amas de la compañía, no más mentiras anotadoras. Israel y Polonia menores de 21 años, mantienen un silencio minucioso después de inicio, para protestar por la negativa de la UEFA a celebrar un momento de recuerdo, para las víctimas de ataque de Amas. Google pagó dólares 8 mil millones para que sus aplicaciones predeterminan en los teléfonos Samsung. Signo del gobierno de BlackBerry y Malasia, acuerdo de ciberseguridad en San Francisco. El nuevo Cadillac Optic SLV más pequeño de la marca, auto del año de América del Norte, NACTOE anuncia a los nueve mejores finalistas para automóvil, camión y utilidad del año. Redwood, tintas de oferta de suministro de materiales de batería EV a largo plazo, con Toyota. Kylian Murphy para recibir, 2023 Premio de Actor de Achievement Palm de Desert, en Palm Springs Film Fest. En Leo, Adam Sandler interpreta a una mascota de maestro literal, al ganar tune del equipo de TV Fan House. Dune, parte 2 sube dos semanas, a un lanzamiento teatral del 1 de marzo de 2024. Documental de Star Wars sobre infamos 1978 Holiday Sets fecha de lanzamiento. Producciones de Leviatán que desarrollan el libro Henry Ford's War on Hoodwos como película. El aumento del nivel de mar que enfrenta la Tierra, hasta 20 metros, incluso si los objetivos climáticos se cumplen. Reino unido entre las naciones condenadas por el desastre de superación de caballa épica. Kim Kardashian criticado por Greenpeace sobre el video promocional Nick Clevera. En Canadá, Alberta subestima las emisiones de metano en un 50%, reclama un estudio. Albania de Silvino califica para la Eurocopa 2024 y hace historia. En Brasil, Flamengo FC registra una temperatura de 70 grados Celsius en campos de hierba sintética. Destruye los tacos. En el Reino Unido, Everton dedujo 10 puntos por la Premier League y Face Compensation Bill. Burnley, Leeds y Leicester planean demandar al Everton Football Club por libras 300 millones, después de que Toffes fue declarado culpable de romper las reglas de gasto de la Premier League. Australia para aduanar tarifas de partidos desde Palestina y Macha Gaza. Infad, Sainz dice que está pagando el precio por las fallas de F1, después de daños y penalización. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ofrece a los consejos nuevos poderes comprar 10,000 casas y asumir la crisis de vivienda social. La proporción de estadounidenses que no tienen hipotecas es, en su tiempo. En el Reino Unido, los desempleados perderán recetas gratuitas del NHS, si rechazan el trabajo. Los estudiantes internacionales en Canadá estarán restringidos, a una semana laboral de 20 horas. El crecimiento del PIB de Malasia pulga hasta 3.3% pero sigue siendo mediocre. El gasto desplegable de Canadá, las tasas de interés forzadas más altas, dice Escocia Bank. La economía de Brasil entra en territorio negativo en el tercer trimestre, muestra datos del Banco Central. Los científicos de la NASA piensan que algunos planetas se están reduciendo porque la poderosa radiación de sus núcleos está alejando sus atmósferas. En los Estados Unidos, DARPA lanza iniciativa para proteger las tecnologías tácticas de realidad mixta. Las misiones de aterrizaje lunares de Starship, para requerir casi 20 lanzamientos, dice la NASA. Los científicos revelan que el cohete de China creó un misterioso cráter de 100 pies de ancho en la Luna, después de que se estrelló el año pasado. Las imágenes de la FCC muestran Apple Watch Ultra Prototype, con la espalda de cerámica negra. Reliance Geo planea la computadora portátil en la nube, en un intento por reducir los costos de propiedad. El nuevo monitor de maestría de Sony con 4000 nits podría ser malas noticias para los televisores OLED. El Congreso de EU deja a la ciudad con presupuesto, Ucrania, Israel, problemas sin resolver. El orador Johnson dice que hará 44,000 horas de las imágenes del 6 de enero disponibles para el público en general. La SEC defiende las decisiones, en dos aplicaciones de ETF de Bitcoin más Spot. Archivos de fidelidad para Spot Ethereum ETF, siguiendo el liderazgo de BlackRock por dos días. Open iOS Sam Altman de CEO y roles de junta, World Finance un 12%. La moción de juicio nulo de Trump en el caso de fraude de Nueva York rechazado por el juez. El juez de Colorado gobierna que Trump participó en una insurrección, pero aún puede postularse para presidente. Donald Trump abre una impresionante ventaja de 39 puntos, sobre Ron DeSantis en el Partido Republicano, Partido Republicano de los Estados Unidos, el estado natal de rivals de Florida. Japón, Corea del Sur, la idea flotante de lazos más fuertes, a través de nuevas empresas. China, Japón reafirma relación estratégica en las conversaciones de líderes raros. Trudeau, 11 parecen evitar el uno al otro en la cumbre de APEC. Boakai de Liberia se acerca a la presidencia, con la mayoría de las boletas contadas. En Australia, los buzos navales HMATO o Omba obligados a salir de agua, sobre pulsos de sonar de buques de guerra chinos. Operai deriva a Altman como CEO, dice Board. Perdió la confianza en él, el presidente de Operai, Greg Brockman, renuncia, ya que los empleados conmocionados tienen todas las manos reuniendo. El CEO interino de Operai insta al enfoque, subraya el soporte de Microsoft. Samsung Vos suplica la oportunidad de liderar, mientras los fiscales buscan la cárcel. Recientemente el jefe de Samsung negó irregularidades, ya que los fiscales de Corea del Sur buscan a la cárcel por la fusión de 2015. En India, RBI ordenaba HF que deje de prestar a través de e-come tarjeta de mi Insta, con efecto inmediato.